Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor, si todo bien es amor, yo no sé, no puedo vivir, si es mi hora de vuelta a tu amor, ya no podré más resistir. Según el informe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil, las empresas Corazón Serrano e IRL y los Guerrero Neira Sac, vinculados a la agrupación musical Corazón Serrano, podrían recibir una multa de 760.000 soles si son hallados responsables de la infracción a las normas sobre trabajo para adolescentes. Fuentes de la Zunafil señalaron que tras las investigaciones a dicha agrupación de cumbia, que culminaron en septiembre último, se formularon dos actas de infracción correspondientes a las empresas mencionadas. En ambos documentos se establece que dichas empresas incurren en infracciones a la legislación sobre trabajo para adolescentes y se propone una multa de 760.000 nuevos soles, es decir, de 380.000, a cada una, equivalente a 100 unidades impositivas tributarias. Fuentes de la Zunafil señalaron que tras las investigaciones a las investigaciones de la Zunafil señalaron que tras 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 las investigaciones de la Zunaf